¡Che! 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 Saludos, saludos con ustedes Mega P, a.k.a. The Connection Welcome to Esto Es Plena Sean todos ustedes bienvenidos, seguimos aquí en Esto Es Plena Estamos haciendo lo que son las solicitudes de reacciones para esta semana Tengo una ahora mismo que ha sido muy, 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 muy solicitada ¿Verdad? Esto es Químico Ultra Mega, Lápiz Consciente y Musicólogo La canción se llama No Lo Vendo Remix Esto me lo han pedido muchísima gente Pero los dos primeros que la solicitaron fueron Yankee Torres Oficial y Jason HD Estos son los dos primeritos que me dicen que reaccionale a esta Y de una vez vamos a meterle a eso a ver que es lo que es Ya más o menos he escuchado a Químico, he escuchado a Musicólogo Ahora va a ser la primera donde está Lápiz Consciente Sé que es una leyenda, tengo un millón de solicitudes de canciones de Lápiz Que ahí voy a ir metiéndolas poco a poco esta semana que viene He visto entrevistas de él y conozco sobre él, de su persona Pero la música sí realmente no la conozco Así que esta va a ser la primera canción que le voy a meter mente a una que participe Lápiz Tengo total certeza de que no voy a quedar defraudado con esto Estoy preparado, tengo mi bebidita ahí, tengo lo mío aquí al lado Ustedes saben cómo Y vamos a meterle mente a esto de una vez Los que son nuevos acá están pasando por primera vez Recuerden estas son videos de reacciones mi gente Yo estas canciones no las escucho Estas son las primeras vez que las he escuchado O que las escucho cuando hago las reacciones Entonces por supuesto que puede haber cositas que se me pasan Que no escuché bien o no le presté atención Porque es lo que pasa cuando tú escuchas algo por primera vez A menos de que tú seas una computadora Ustedes no están acostumbrados a eso Porque tal vez viven otra gente que hace reacciones diferentes Que ellos aplauden todo Yo no soy esa persona Si yo veo algo, la manera que lo interpreto Porque fake yo no soy y no sirvo para falsedad Ni está inventando personalidades que no soy Lo que ustedes ven aquí Eso es lo que yo soy Si me equivoco, perfecto Me pueden corregir acá en los comentarios Porque perfecto no soy Aquí estamos para aprender también y para compartir Ustedes saben que es lo que es Bueno mi gente aquí abajo siempre dejamos lo que es el Instagram De esto es plena para que nos chaten en Instagram Y también como siempre en la descripción del video Dejamos un enlace al canal donde se posteó Para los que no conocen puedan pasarse por allá Sin más que agregar Entonces estoy súper 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 emocionado con esta reacción Porque es la primera donde participa Lápiz Así que vamos a ir metiéndole mente a eso Y tengo otras de Lápiz que sé que me han pedido Y como le digo siempre paciencia Porque no tengo mucho tiempo para hacer las grabaciones Y para editar y todo eso coge también su poquito de tiempo Así que tengan paciencia Que vamos a tratar de sacar todas las que podamos Hay algunos que son artistas que me han chateado Entonces a veces se pierde un poco lo que son los chats Entre lo que son las conversaciones Así que cualquier cosa Dispárame al email Si el talento es bueno y el material es bueno Aquí estamos para apoyar Sepan que cuenta conmigo 100% en ese aspecto Así que vamos para encima mi gente Solamente el inicio ya está rompiendo Ese concepto está durísimo Pero Yo tengo que meterle mente a eso de nuevo Hay que prestarle atención a esta demencia Mi rata rompe el huevo del oído Con toy genitales Filmar un con hoggy porque lo tengo en pañales Corrí a la tarde en bicicleta y sin pedales Ahora voy a toda velocidad como Speedy González Sé de lo que son Desarma a su madre con llave ale Traje todos los colores como Farruko y Gangale Desarma a su madre como llave ale Ese beat suena súper sabroso Miente Ya estoy metido en la película Estoy disfrutando más que todo el instrumental Y ya de una vez que él empezó Empezó rompiendo con punchline duro Así que ya esto ya te pintó Lo que va a ser panorama de lo que sigue El concepto del video horrible Espeluznante Muy buen concepto para que sepan No he visto ni un cuarto de lo que es Y ya me gustó Juana, Mari, la perco Hermano te voy a decir la verdad Yo nunca he consumido ningún tipo de droga Igual respeto lo que son las líricas De lo que tiene que ver con marihuana Perco y ese tipo de vaina No tanto Pero cada quien en lo suyo Dura, dura, dura Yo soy la burla de este sistema Estoy frío como el polo Pero lo que suelto quema Aquí te damos piso Y te arropamos con tu dema Y a los nueve días Nadie te recuerda Mamá ñema Oye, oye Cómo suena el sonido No tiene fallo Tú suenas Raca, vaca, raca Chivo, pariguayo De la mente pa'l micrófono Ni siquiera lo ensayo Vine en modo zorro Cuando se te tira del caballo Qué bestia, loco Ey, compa Este beat está horrible Te estoy diciendo Este instrumental Me tiene que me quiero levantar De la silla, loco Te voy a hablar Es claro Pero aquí todo está pegado Y la luz Y la vaina No me puedo casi ni mover Pero esta vaina está horrible Pa' ti, pa' ti Doblones con dos pa' ti No le di a tu jeve Que no se mueve ese maniquí Empezamos de abajo Y tamo aquí Ahora mira mi bolsillo Tan como el estómago De un manatee Este flow no lo vendo Te violo y me entretengo Con la leche de mis huevos Que estos niños mantengo Empezamos raneando Yo era de Zorio Alengo Y ahora los hijos de tus hijos A mí me están oyendo Este flow no lo vendo Te violo y me entretengo Compa, esta canción está sweet Estos son los que digo Cuando vienen las variaciones Con los hip-hop Que tú tienes uno Que te pone a mover En RD lo que están haciendo Con el movimiento Es como es Porque están variando El tipo de rap Que están haciendo El tipo de hip-hop Las instrumentales Como hay canciones Que son para escuchar Pues hay otras son más bailables Otras son No sé cómo se dice eso You can bounce to the beat Puedes moverte al tono De la instrumental Porque son esas instrumentales Tipo de discoteca Esta canción tiene ese son Que si fuera un rap en inglés Esto sería un clubbanger Esto sería una canción Para las discos Y todo el mundo ¡Ah! Ahora los hijos de tus hijos A mí me están oyendo Cuando yo salgo Es como tol el dios del trueno Ellas dicen que estoy bueno Solo por como yo sueno Si me falta de este freno Llégale a mi flow moreno Que yo no estoy pegado Es soldado con acetileno Bueno Peña Gómez y a veneno Querido por el pueblo Llegale como es que sueno Llego el macaracachimba En este beat que está chimba Ustedes son hembra Me cuelga los de kalimba Pues esto como kimba Yo cuelga los de kalimba Pues esto como kimba Chochao por la marimba Te pongo a pasar las mil Y una noche como simba Lo hago para que se duquen Lengua no me busquen Que me quillo Me convierto en quien Y te pego una duquen Duquen Que se lo lleve el diablo Atento a chiste Que si me da pa' usted De mi saliva Lo derrite Mite lo que tú Buena rima Buen flow No te voy a mentir Para los punchline Me buco a químico Porque para los punchline La rajo Lapi está llevando su flow La rima está ahí Bastante referencia Está mencionando Realmente va con sentido Está metiéndole punchline también Pero tú sabes Lo de químico Son más jocosos En ese aspecto Pero no se está quedando Atrás de Lapi Dijiste Si tú no compites Si dimites Cuando dinamite Viste lo moviste Conmigo repite Lapi Usted que sabe Yo soy Yuca Que sabe Si o que Tu lo vas a ver Eh Lucas Nunca está sabe Ajá Con la leche De mis huevos Que estos niños mantengo Empezamos raneando Yo era de Soria Lengo Y ahora los hijos De tus hijos A mí me están oyendo Este floor no lo vendo Te violo Y mientras tengo Con la leche De mis huevos Que estos niños mantengo Empezamos raneando Yo era de Soria Lengo Y ahora los hijos De tus hijos A mí me están oyendo Por aquí viene el musicólogo ahora Es el compa, vamos a ver con qué viene Es el que faltaba Dale musicólogo, métele katana a esta vaina también Bomba Carro negro, carro blanco El panda de designer Good, 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 good Buena la represión Todo lo que me tiran yo lo muelo como un granel Dejándolo sin aire en el plato por el slider Demasiado spicy la libreta no se aguanta Quiero un cigarrillo y un velón para mi santa Aquí estamos ready tú que nada que adelanta El destino de este movimiento está aquí en mi garganta La está haciendo musicólogo, la está haciendo Yo soy el que le empresta dinero al que te empresta Todo el mundo coge su orilla cuando el libro aprieta Ustedes no tienen letra, tengan mi libreta No le voy a bajar, le voy a seguir sumando reta En el bloque con Logantel tirando los dados Literal soy el mejor, demasiado avanzado Yo soy el diamante en bruto que no han encontrado El rey del dembow que todavía no han coronado Más dinero, más viaje, más sello para el pasaporte El movimiento sabe yo tan claro de mi aporte Definitivamente, bro Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo, vamos patrón, poquito libro suelta Que no han encontrado El rey del dembow que todavía no han coronado Más dinero, más viaje, más sello para el pasaporte El movimiento sabe yo tan claro de mi aporte Cuéntele, cuéntele Si no me escriben para que el libro te lo exhorte Me llaman que estoy matando por Carolina del Norte Carajo, loco, estos tipos no estaban jugando Tremenda canción, busco rima, busco flow, busco punchline Bastante referencia a un tema súper, súper pegajoso Esto es lo que tú considerarías rap para discoteca Rap para la radio, les hablo es claro Club banger, un radio hit Este tipo es rap, mo Tremendo instrumental Flow súper cruel, mo Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a hablar un poquito de esto, mi gente Nivel, 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 compa Eso fue nivel Mira hermanito, lo que a ustedes les falta Hace ahora, no sé cómo está el sistema allá en Dominicana Pero tienen que empezar a tener discoteca Donde revienten todo este tipo de canciones No sé si ya las tienen, pero con eso ya ustedes revientan género, compa Te voy a hablar, es claro, esto es un rap que prende Para estar todo el tiempo y toda la noche en la disco Y tú, ah, tú sabes cómo, ah Esto es lo único que les falta Si lo tienen, bravísimo Si no lo tienen, esto es lo que tienen que cocinar Ahora una disco donde tú oigas todo este tipo de estandar de rap y vaina Que no son una vaina que tú oigas en la calle o tal vez una que otra emisora Esto es Real Real Hip Hop, compa No la están haciendo, mi gente Sigan metiéndole así su exponente tan duro Y ustedes saben que es lo que es Yo soy sinceridad Si la vaina no da la talla Yo le digo, bueno, estaba ahí más o menos Pero esto estaba duro Esto estaba hot Vale, loco, mi gente Definitivamente buenísimo también lo que es el concepto del video Y todo como lo montaron, súper bien Yo le digo, químico, ultra mega Para mí es el Bosta Rhyme Dominicano, hermano Es el Bosta Rhyme de RD, compa El man tiene todo ese El man tiene todo ese complemento, bro Excelente Demasiado buena esta canción Demasiado buena Les agradezco por la recomendación Ustedes saben lo que están haciendo Ya estoy viendo que esto es público de calidad A los que vieron algo aquí que yo no vi Por favor, coméntenlo Ya saben, si les gusta lo que estamos haciendo Den like, comenten y compartan Suscríbanse al canal No se olviden de eso Y muchas gracias por estar aquí con nosotros Se les quiere de gratis Cuídense por ahí Bless Casa En Panameño le decimos Shantin A las mujeres de cariño Mami Ya el night train BOMB BOMB BOMB